Música Cuando se encontró el fósil de Archeopteris, una ave con mandíbula dentada, empezaron a establecerse los nexos entre las aves y los dinosaurios, siendo esta relación tema de muchas discusiones. Sin embargo, la elevada cantidad de fósiles emplumados encontrados va dejando pocas dudas sobre la evolución de las aves a partir de los dinosaurios bípedos. El fósil fue descubierto en 1861 en lo que se conoce actualmente como Alemania, solo dos años después de haber sido publicada la teoría de la evolución de Darwin. En ella se apuntaba la importancia de las formas intermedias entre los grupos para entender si uno dio lugar a otro. Este descubrimiento contribuyó con la aceptación de la teoría propuesta por Darwin, ya que se trataba de la forma intermedia entre dos grupos, pues poseía caracteres tanto de ave, las plumas, como de reptil, esqueleto y dientes. Las aves han modificado sus extremidades anteriores transformándolas en alas. Además, para poder moverlas desarrollaron dos paredes de músculos pectorales anclados a una estructura llamada quilla. Para reducir el peso y poder volar eficientemente han neumatizado sus huesos, es decir, que los modificaron formando una cavidad interna. Además, atrofiaron la cola reptiliana a través de una innovación más ligera. Con el tiempo, el esternón se hizo más fuerte en permitiendo el anclaje de los músculos de las alas y de esta forma pudieron perfeccionar el vuelo. Todos los pájaros se agrupan en el orden paseriforme. Este orden es de los más numerosos en especies, pues constituyen más de la mitad de las aves existentes. Sin embargo, no siempre fue así. Los pájaros son un grupo relativamente reciente y el último en surgir. Ahora se piensa que los primeros paseriformes evolucionaron en Gonguana y a partir de un clado muy muy unido que contiene aves como los pisiformes y coraciformes. La evolución de la coloración del plumaje de las aves puede ser explicada por una amplia gama de presiones selectivas, incluyendo tanto las necesidades defensivas como la eficacia reproductiva. Por eso, un carácter determinante para analizar la evolución de las aves contingidae es la coloración del plumaje regulado por la pigmentación producto de carotenoides. Relativamente pocas especies de contingas tienen múltiples parches de plumaje con coloraciones distintas de carotenoides que proporcionan una evidencia directa de que la distribución de carotenoides actúa independiente a la actividad metabólica. Estudios moleculares han permitido hacer relaciones filogenéticas para determinar la evolución del plumaje. Sin embargo, además de esto, se han establecido similitudes entre la evolución del plumaje a partir del dimorfismo sexual en la especie, el sistema de apareamiento y el uso del leque. El gallito de las rocas, rupicola peruviana, es una especie de ave paseriforme de la familia Cottingidae, cuya clasificación es la siguiente. Los neognatos se caracterizan por poseer a las bien desarrolladas, además de huesos neumatizados, gran habilidad para el vuelo y plumas insertadas en áreas llamadas terilios. Las paseriformes son aves evolucionadas e inteligentes, tienen picos de formas variables relacionadas a la dieta, el paladar tiene un comer ancho, cola con 12 timoneras, patas tetradáctilas que permiten al animal sostenerse eficientemente en las ramas de los árboles, esternón con dos orificios, con crías nidícolas y atriciales. En los Cottingidos, el tamaño varía entre 9 y 40 centímetros aproximadamente. Tienen patas cortas con presencia de adornos ligados a la reproducción. Sus alas y picos tienen formas variables. La mayoría de los Cottingidos presentan dimorfismo sexualmente pronunciado que ha evolucionado con los sistemas de apareamiento polígamos y en algunos casos con el comportamiento del ECA. El gallito de las rocas se caracteriza por su pico alto y robusto, fuertes patas cuyos dedos medianos y externos están unidos hasta la segunda falangue. Es una ave silenciosa, solo emite sonidos durante la época reproductiva. La mayor atracción de esta ave radica en el llamativo plumari, comportamiento reproductivo y migración. Una de las características más notorias del sistema respiratorio de las aves es la presencia de sacos aéreos. Estas estructuras son una especie de prolongaciones de los pulmones que penetran algunos huesos y órganos. Cuando la inspira, el aire es atraído directamente desde los bronquios hasta los sacos aéreos posteriores donde se almacena el aire. Al expirar, los sacos aéreos posteriores se deshinchan. Esto hace que el aire pase a los pulmones donde se absorbe el oxígeno. El aparato digestivo de rupicola peruviana consta de un pico carente de dientes, lo que implica que trague el alimento sin masticar. La boca se compone de un paladar secundario, lengua que se adapta a la forma del pico y glotis que delimita a través de una abertura el inicio de la faringe. Una vez el alimento es recogido por el gallito, este lo envuelve con saliva y lo traga. Luego de compactado, baja por el esófago y puede almacenarse en un comportamiento llamado buchi. Después, el alimento viaja hasta el estómago que se divide en dos, molleja y proventrículo glandular. Este último se hace el proceso de fragmentación catalizado por enzimas, mucus y ácido clorídrico. Para el gallito de roca es imprescindible este último componente para la digestión, debido a que su dieta no es exclusivamente frugívora, sino que además se alimenta de pequeños vertebrados y algunos insectos que deben ser procesados con más eficacia. La molleja es un órgano corneo con paredes fuertes. Suele alojar granos de arena y piedras para favorecer el triturado del alimento, lo que funcionalmente suple la carencia de dientes en las aves. La longitud del intestino depende del tipo de alimentación, si es más corto en el gallito de roca que en aves herbívoras o granívoras. El recto desemboca en la cloaca, zona de encrucijada también para la desembocadura de los conductos genitales y urinarios. La dieta del gallito de las rocas se compone principalmente de frutas. Estudios previos sobre los hábitos alimenticios de rupicola peruviana en su hábitat natural indican que prefieren las frutas con alto contenido de proteínas. Tales como las de las familias lauracea, ananacea y rubiacea. Además se alimentan de insectos y pequeños vertebrados como serpientes y reptiles de menor tamaño. Cabe resaltar que las plantas se han adaptado a que sus semillas sean ingeridas y dispersadas por las aves a través del recubrimiento de estas por una capa de lignina como protección de los jugos gástricos que intervienen en la digestión. Estas aves pueden influir activamente en la regeneración del hábitat de bosque donde se reproducen. El gallito de roca juega un papel fundamental en la dispersión de semillas, ya que cuando ingieren los frutos junto con las semillas, parte de estas quedan intactas a pesar de hacer el proceso de digestión y al ser defecadas realizan de nuevo el proceso germinativo. Se halla frecuentemente entre los 1.400 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar, en los bosques húmedos y densos de las vertientes orientales andinas. En esta zona la cobertura de nubes está asociada a una precipitación elevada, donde la vegetación existente se relaciona con la condición de humedad, siendo común encontrar plantas empífitas que hacen más denso y enmarañado el bosque. El gallito de roca se ha adaptado a terrenos estrechos y pendientes que limitan con cuerpos de agua, generalmente cerca de arroyos y con paredes rocosas o acantilados. A pesar de tratarse de una vepa seriforme, cuya característica distintiva es la capacidad de vuelo, las condiciones del ecosistema obligan al gallito a adquirir un carácter de preferencia arborícola. El conjunto de las diferencias morfológicas entre machos y hembras de una especie es lo que se denomina dimorfismo sexual y es una característica común en muchas especies de aves. El plumaje del gallito de rocas es el mayor factor del dimorfismo sexual que existe en la especie y se relaciona directamente con la estrategia reproductiva del animal. Muchos autores han reconocido que hay una asociación entre el uso del leg y el dimorfismo principalmente en especies de aves y que este último puede estar relacionado con la evolución del leg. En las especies con sistema de apareamiento del leg, como el del gallito de roca, los machos son más grandes y más intensamente coloreados que las hembras como consecuencia de la fuerte selección sexual. Esta condición puede reflejar la acción de factores de selección y de costo-beneficio que actúan para optimizar el rendimiento de las aves en su ambiente. El territorio escogido por los gallitos de roca se denomina leg o campo de exhibición duxial, el cual es de tipo comunal ya que alberga una gran cantidad de individuos bajo un mismo objetivo. Asimismo, este término hace referencia a la manifestación para la búsqueda de cómula y preservación de la especie que involucra una serie de rituales que van desde la selección de la parcela hasta alcanzar el éxito reproductivo. Cada componente de este ritual requiere un gasto elevado de energía para los machos adultos a pesar de tratarse de individuos polígamos. La razón se atribuye a que la presencia de estos durante la época reproductiva es trascendental tanto que optan por abandonar a las hembras cediendole el cuidado parental de las crías para dedicarse al complejo sistema de competencia dentro de la bandada. Dicha competencia se da como consecuencia de que los recursos necesarios para la reproducción se encuentren de forma más o menos agregada, potenciando la posibilidad de que pocos machos monopolicen varias hembras. Cada macho delimita una localidad particular asegurándose de poseer aquella que esté mejor localizada para el arribo de las hembras. Sin embargo, obtener esta zona también requiere un gasto de energía que conlleva el enfrentamiento y lucha entre machos, la cual finaliza una vez se establezca la superioridad de alguno de los combatientes. Cuando las hembras hacen su aparición es el momento para que los machos hagan el despliegue en el campo de exhibición nupcial. La ceremonia de cortejo conlleva la transformación del macho. La cresta se despliega al igual que las plumas del dorso y del pecho a la vez que se erizan de tal manera que parece que el ave aumenta de tamaño. De forma simultánea, los machos emiten diversos sonidos acompañados de movimientos que algunos autores asemejan a una representación teatral, donde los espectadores, en este caso las hembras, contemplan cuidadosamente hasta que encuentran la señal que están buscando. Las señales o pistas que las hembras profilen en los machos se han interpretado como atributos que tienden a indicar cualidades de un buen padre y o atributos que indican que el individuo aporta buenos genes. En el gallito de roca, solo aquellos mejor dotados por su color, galanteo, territorialidad, serán escogidos y, consecuentemente, como resultado de esta selección, podrán preservar y aportar los mejores genes a la especie. Una vez el cortejo ha sido efectivo, se disponen a copular lejos del leca. La exhibición por parte de los machos en los leques de cortejo no solo sirve para atraer a las hembras y asegurar el éxito reproductivo, sino que además atrae a los depredadores. El colorido plumaje no solo es visible para los individuos de la misma especie, sino que atrae a los de otras especies cuyo único objetivo es alimentarse para sobrevivir. Los gallitos de roca, a la hora de edificar, o bien son capaces de utilizar los recursos de los árboles o construyen sus nidos dentro de grutas que tapizan con plantas epífitas que abundan en este ecosistema. Incluso son capaces de desprender algunas de sus plumas para esta labor. Los polluelos de las aves paseriformes son altriciales, por lo que el cuidado parental luego de la eclosión es fundamental. En el gallito de roca, el proceso de incubación es exclusivo de la hembra. La madre se encarga de proporcionar a la cría los insumos para su óptimo desarrollo. Además, contribuye a la protección del nido a través de la opaca coloración del plumaje, permitiéndole camuflarse ante depredadores. Los machos no participan en el desarrollo de la cría, ya que su llamativa embestidura podría poner en riesgo a la madre y su cría. Además, su función se limita exclusivamente a la reproducción. Algunos ornitólogos han relacionado la ausencia del cuidado por parte del padre con la abundancia de alimento, ya que el gallito de roca, por ser un animal frugívoro, que habita en los bosques tropicales, tiene exceso permanente a los recursos. Así que el macho no pierde tiempo buscando alimento y la hembra puede valerse por sí misma para conseguirlo. En futuras investigaciones, un interesante tema a tratar sería cómo implementar mecanismos de conservación para el gallito de roca, tanto de tipo legal como biológico, ya que la información encontrada no es la suficiente. Inclusive, a nivel jurídico, los países en donde habita esta especie no cuentan con una norma que promueve el cuidado del animal y evite el comercio ilegal de éste. Además, el ecosistema está siendo amenazado continuamente, razón por la cual es necesario encontrar una estrategia adaptativa que evite la extinción de este hermoso animal, que también hace parte de nuestros bosques tropicales, por lo que éste es un tema que nos involucra directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!